El tema de Cataluña es un tema interno, claro, los socialistas han empezado a aplaudir con las orejas como si fuese un elefante, pero claro, no se ha dado cuenta de que el región venía después. Y después cuando le ha dicho el tema de la amnistía lo analizaremos muy detenidamente. Esta tarde en el Parlamento Europeo ha habido 41 intervenciones, cada una de un minuto, otra de dos minutos. Por cierto, la del Partido Socialista, no recuerdo ahora cómo se llama, la señora Irache, es la que más tiempo ha estado hablando, yo creo que ha estado hablando por 10 minutos. Ha habido 41 intervenciones, 24 de las cuales estaban en contra de la amnistía y ven claramente la voladura del Estado de Derecho, que está allá donde acabó este gobierno, y 17 están a favor. Bueno, creo que es el momento de que Europa, partamos de la base de que yo soy eurocéptico, pero yo creo que es el momento de que Europa si quiere seguir creciendo, quiere seguir haciendo el hueco, quiere llegar hacia donde se trazó sus objetivos iniciales, ponga una pica en Flandes. Aquí no, aquí no estamos hablando de Polonia, no estamos hablando de Hungría, antes se ha dicho aquí en la mesa, como se está comentando fuera del estudio, de que no llegaron a atreverse ni a la mitad de lo que se ha atrevido Pedro Sánchez y la Unión Europea ya se estaba pronunciando, creo que se debe pronunciar, aunque veremos. Tenemos unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, hay mucho en juego, von der Leyen está por Sánchez, por los votos del Partido Socialista, Reinder no sabemos por dónde actuará, y el problema realmente es que quienes los tenemos somos los españoles, quizás donde mayor futuro tengamos, o donde podamos deponer este levantamiento del Estado de Derecho, sea en el Tejue. Yo quizás que me fíe ahí porque sí que se está tentando con esta voladura del Estado de Derecho en España contra uno de los principales poderes, contra uno de los principales pilares de la construcción de Europa. El mismo Reinder terminaba el discurso diciendo, dice, a los 27 lo único que nos une es el Estado de Derecho, si no tenemos Estado de Derecho en estos momentos no tenemos absolutamente nada, y ese es el camino en el que estamos en estos momentos en España.